Si tienes la pizza bastante, muy inflamada, te voy a dar un remedio casero buenísimo para bajarla en 9 días. Esto te va a ayudar a desinflamarla bastante. Si te pones pantalones y hasta te la partes, no te gusta, prepáratelo y verás como te la bajas rápidamente. Vas a necesitar un trozo de canela. En un litro de agua que ya esté hirviendo, agregamos el trozo de canela. Vamos a poner un puñado de flor de jamaica, 3 hojas de laurel y una cucharada de orégano. La vamos a dejar hervir muy bien durante unos 10 minutos y después vamos a servir una taza. Como es un litro lo que hicimos, vamos a tomar una taza en la mañana, una taza a mediodía y una taza antes de acostarte. Tómalo tibio. Esta bebida es buenísima para bajar ese estómago. Te va a ayudar bastante. Tómalo por 9 días haciendo diariamente un litro, 3 tazas diarias. Tienes la panza como si estuvieras embarazada, pero en realidad no lo estás y tú la quieres bajar. Prepáratelo y te vas a sorprender como te la va a chupar. Esto es el reventón de la mañana.